Amiga, esa noche hacía frío y yo estaba perdido Me sentía triste y decidí buscar amigos Tomar algunas copas y vine a hablar contigo Amiga, tú bien sabes lo importante que ella hará en mi vida La perdí como perdiste tú, a quien querías Vine a desahogarme contigo amiga mía Una copa me diste y brindamos y juramos los dos olvidarnos Yo bella y jugué y bebiendo otra vez con el vino el dolor se fue ahogando De repente te estaba abrazando, no sé cómo hasta el suelo llegamos Te empecé a desnudar y empezamos a amar como los dos, los dos enredados Amiga, amiga Amiga, esa noche no éramos nosotros, eran las copas Porque cuando yo te amaba a ti veía otra Tú cuando besabas, besabas otra boca Una copa me diste y brindamos y juramos los dos olvidarnos Yo bella y jugué y bebiendo otra vez con el vino el dolor se fue ahogando De repente te estaba abrazando, no sé cómo hasta el suelo llegamos Empecé a desnudar y empezamos a amar como los dos, los dos enredados Amiga, amiga Nos perdimos entre copas y abrazos en la soledad Amiga Olvidando yo a ella y tú a él, bebiendo otra vez con el vino Nos perdimos entre copas y abrazos en la soledad Amiga Al amor que bien se borró, triste dolor que mi alma sentía Nos perdimos entre copas y abrazos en la soledad Te tuve que amar Amiga Abrazándote llegó el amanecer, desperté y no lo creía Nos perdimos entre copas y abrazos en la soledad No, no, no pude aguantar Amiga Abrázame fuerte y bésame con todo Tu voz me decía Nos perdimos entre copas y abrazos en la soledad Y te escuché suspirar Amiga No es una sola, no es una sola, fue de pasar más de una vez en la vida Nos perdimos entre copas y abrazos en la soledad No hay nada que reprochar Amiga Siempre serás amiga mía No hay nada que nos perdimos entre copas y abrazos en la soledad Ah Música Amiga